Hola, hoy nos encontramos en Chevrolet Cuernavaca y te quiero presentar la Cheyenne 2023, quédate conmigo para conocerla. Este modelo cuenta con 5 versiones, la que te vamos a mostrar en este video es la cabina regular 4x4 LT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. Nos puedes encontrar en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros no vendemos los autos. Si estás interesado en alguna información o cotización, en la descripción del video podrás encontrar el número... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!